Recuerda usted que habíamos anunciado que estaríamos conversando con Angélica Guterres Cuevas, directora regional de CENSE, sí, claro, al comienzo de nuestra edición de noticias, ya está acá, ha hecho una pausa en el camino y será para conversar, para que nos entregue detalles sobre el programa de cursos en línea, nuevos diplomados, sociedad digital del organismo. ¿Qué tal directora? ¿Cómo está usted? Hola, Carlos, buenas noches, muy bien, ¿y usted? Bien, pues, interesado en conocer requisitos de inscripción, cupos, hay casas de estudios superiores que estarán a cargo, entonces, de estos cursos, a ver, ¿a dónde están enfocados, primero? Bueno, primero que todo, comentarles que no son un poquito más que un curso, son diplomados, lo cual les da un cariz completamente distinto. Entonces, él, esa es una excelente noticia, son diplomados que se dictan online, son a través de un esfuerzo súper importante que se ha hecho colaborativo con la Fundación Telefónica Movistar, en conjunto con el Servicio Nacional de Capacitación en el marco del programa Talento Digital. Y cuando hablamos de Talento Digital nos referimos a formar a personas, porque el único requisito es ser mayor de dieciocho años, no tienen ninguna otra barra de entrada, y tener clave única para poder postular en nuestro sitio www.cense.cl, y son diplomados enfocados en todo el área digital, por ejemplo, crecimiento digital de negocios, diseño y gestión ágil de proyectos digitales, marketing digital y gestión estratégica, y diseño y programación web. Las casas de estudio que imparten estos diplomados, bueno, orgullosamente una casa de estudio acá local de la región, que es la Universidad de Playa Anche, y también en el Instituto de Ayer. Aclarar que es todo absolutamente online, que hay plazo hasta el 31 de diciembre para postular, y que son cupos ilimitados, es decir, estos de acceso universal, a quienes requieran y quieran participar, simplemente deben postular e inscribirse. Perfecto. Vienen trabajando ya hace un tiempo, Cense, con esta empresa en particular. Sí, ya es segundo año, en virtud de acercar la política pública a toda la ciudadanía, pero también en un acceso que es súper inmediato desde el mundo virtual, y trabajando en temas virtuales, en todo lo que tiene que ver con la digitalización. Es importante acotar que estos diplomados están focalizados para cualquier área, en el entendido que son además herramientas importantísimas que hoy requieren las empresas. Entonces, es importante, independientemente en el área que yo me desempeñe, de adquirir estas competencias para mejorar nuestro público. Claro, claro que sí, tiene que ver con aprender, pero también con reconvertirse, ¿o no? Correcto. Es decir, yo puedo haberme dedicado a cualquier otra área en mi vida laboral, puedo estar comenzando mi vida laboral, y la idea es que incursionemos en estas áreas porque es justamente lo que buscan las empresas hoy en día. Es justamente, estamos en un mundo, en una era digital, no adporta, ya estamos insertados en una era digital, entonces es una excelente oportunidad para renovarnos, para reconvertirnos y para potenciar nuestras competencias ya instaladas. Perfecto. Entonces, a ver, imagina que imagina que yo soy el interesado. ¿Qué me recomienda que haga? Claro, ya me dijo, mayor de dieciocho años, RUM vigente, educación media completa, y ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a... Clave única. ¿Perdón? Tener clave única. Si no la tengo, la puedo solicitar en www.registrocivil.cl Ahí me accederá ahí. En Chile atiende también, hay un montón de páginas, de hecho, mucho más fácil en el buscador de mi navegador, pongo clave única y me va a derivar inmediatamente opciones donde yo la pueda adquirir. Sí, yo yo creo que a esta altura buena parte de los chilenos ya la tenemos, pero puede haber alguien que no, claramente. Correcto. Así es, por lo tanto, ya es el primer paso. Sí. Tal cual, una vez que yo tenga mi clave única, si ya la tengo, no es necesario seguir este primer paso, accedo al sitio www.sense.cl y ahí dentro del sitio van a aparecer inmediatamente el banner de talento digital. Simplemente ingreso, me va a dar instrucciones, me va a pedir, una vez que me va a dar una materia de instrucciones, me va a pedir ingresar mi clave única para inscribirme. Esto es absolutamente online, los cursos duran de 110 a 85 horas. Estos son cursos en líneas, hay comentarles que toda moda, la gran mayoría, no todo, la gran mayoría es moda de habilidad asimplónica, es decir, me puedo conectar a cualquier hora, en cualquier momento de la vida. Si yo digo, pucha, yo trabajo, en verdad no tengo tiempo, lo puedo hacer, incluso en esos tiempos que estoy en el transporte público, es súper dúctil, lo puedo acceder a los cursos desde mi teléfono. Y bueno, porque esa esa a suele ser una complicación, esa cosa en vivo, en directo, y claro, están considerando los tiempos también de estos candidatos que, ah, cupos, ¿cuántos hay? Lo dijo, ¿no? Infinitos. No, me diga, sí. Ilimitados. Qué bueno, qué bueno. Ya, y corrijo, luego de la aclaración suya, este es un programa de diplomados que tiene un carácter distinto a los cursos habituales de esencia. Exacto, considerar que la gran mayoría de todos los cursos que mencioné, y cuando digo curso me refiero a la batería de oferta de la temática, estos diplomados en su gran mayoría, exceptuando uno, son todos dictados por la Universidad de Playa Ancho, o sea, no es acá un organismo certificador, es una universidad, es del, eso en desde la, provienen desde la academia, y el otro es por ahí, es también un instituto profesional, entonces, avalado por la Universidad Andrés Bello, entonces, aclarar que eso le da un cariz importantísimo, donde los planes formativos están de acorde también a la necesidad y los requerimientos que hoy tiene la empresa. Tiene toda la razón, qué bueno que Sense esté en esta política, acompañado de la empresa privada, por cierto, y de la academia, porque yo recuerdo hace un tiempo, y no tanto, era muy difícil acceder, además por un tema de costo, a un diplomado, así es que, dicho aquello, www.sense.cl, el banner, y bueno, todas y todos quienes se interesen, cupos ilimitados, sin costo, la mayoría de ellos, o buena parte de ellos, en línea, ¿no es cierto?, asincrónicos, ¿algún otro detalle para cerrar la conversación? Sí, hay dos clases magistrales que son live, en un streaming online, sin perjuicio, lo cual igual pueden participar de los cursos asincrónicos, entonces, esto es lo único que requiere que todos y todas participemos, y solamente en el fondo requiere las ganas, hacerse un espacio de tiempo, y en, y hay historias muy exitosas de cómo personas han mejorado su currículum, y han accedido a mejores puestos laborales también. Bien, directora, gracias por habernos contado de Sociedad Digital de CENSE, nuevos diplomados en línea. Muchas gracias.